Fijate, acá tenemos el puré de batata, sencillamente cocinamos las batatas y hicimos puré tradicional, no tiene ningún secreto. Le voy a agregar un poquito de manteca, como cualquier puré prácticamente que se suele preparar con algo de manteca para darle buen sabor. Si desean omitir la manteca, se puede hacer. Y agregamos un poco de aceite. ¿Ah, eso que es aceite? En este caso le agregué leche, pero si deseamos omitir la manteca, podemos agregar un poquito de aceite. Ah, está bien. Si deseamos, ¿eh? Integramos bien como para que vaya tomando buen sabor. Yo ya le había agregado algo de sal y pimienta. Está bien caliente, está delicioso este puré lagarto, ¿eh? Y le vamos a poner el toque de sabor diferente que vamos a agregar hoy. ¿Qué es eso, verdeo? Un poquito de cebolla de verdeo, lo que le va a dar buen color y además un muy buen sabor, por supuesto. Yo les recomiendo que lo agreguen, preferiblemente, lagarto, cuando el puré está caliente, para que de esa manera se cocine ligeramente la cebolla de verdeo y pierda un poquito la intensidad del sabor que por lo generalmente tiene. Y por otro lado, tengo unas avellanas que las estoy tostando. Es fundamental también este proceso de tostarlas. Vamos a ponerlas sobre la tabla, ahí está, y las vamos a cortar un poquito. Te decía que es fundamental el proceso de tostarlas porque de esta manera las avellanas o casi todos los frutos secos levantan muchísimo sus sabores y sus aromas, ¿eh? Mejoran un montón. Siempre hay que tostarlas, lo que sí, con cuidado porque tienen un alto contenido de aceites que si tostamos demasiado se nos van a quemar y van a tomar sabores y aromas también un poquito desagradables, ¿eh? Entonces tenemos que tostarlos para mejorarlo pero no pasarnos. Y ahora lo que hago, lo agregamos todo adentro del puré, volvemos a integrar y ya tenemos nuestro plato con todos sus pasos listos. Lo único que me queda es emplatarla. Bueno, vengo en un ratito. Gracias. Gracias.